El camino a la tablada Romance en dos actos original de Alberto Bacarita La interpretación estará a cargo del conjunto de teatro radiofónico de la emisora de acuerdo con el siguiente reparto Miazaina, Norma Agüero Malva, Edith Gaute Ñolamente, Gleto, Ignacio Monasterio Eulogio, Walter Pérez Don Miranda, Osvaldo Cané Cirilo, Enrique Pagani Inocencio, Néstor Vera Rudecindo, Rodolfo Caravaggio Recero, Ricardo Bosch Encanto y guitarra, Eber Latancio Sonomontaje, Roberto Comba Realización técnica, José Adolfo Casal Efectos en sala, Claudio Iganelli Dirección, Teobaldo Marín Acto primero Una posta en el camino Cae la tarde Un cantor de la rueda Hace malambiar al viejo Ñolamento Don Miranda, Inocencio, Rudecindo y Valdomero Lo asusan marcándole el compás Por supuesto, el zapateador está bastante punteado El pulpero Don Bautista está en su sitio Las estrellas del cielo Conviento Y las estrellas del cielo Conviento Y borró la voz de tu cara 114 años ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el gato más de que no sabía ¡Ah, que tapatea, moja! Que paullando empezaba Y así seguía Que ni, que la, ni, que la, ni El gato se acaba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo Lamento Así de cómo se baila ¡Eh, je, je, je! Y eso que ya en principio En tu meser me la estaba Pero ayer en mi bueno tiempo Por verme rayar la cancha Hubo criollo que hasta supo Regalarme una majada De tres ovejas Y un perro Más perros serán que el ala ¡Para dar que los cuarenta! ¡Qué animal, quiero la cancha! Pero aquellos eran hombres Y recero que aquí caiba Entre monte, beberaje, visteo y guitarreada Se supo pasar la vida Sin sentir que se pasara Serían hombres como usted Y con mucha más agada Que cualquiera de ustedes Hijo de los tiempos de ahora ¡Pero pa' que voy a gastarme en trillón Si es pura paja! Vamos a ver pues pulpero Si en silla otra generara Está bien Usted la pide Ma' aquí es aquel que la paga Apago yo, dos patitas Fírmano más ¡Ay, gringo! Maula Por disconfión merecía Que le cruzase la cara De un lonjazo ¡Vamos, Cristo! ¡Apenda la poste guarda, eh! ¡Cuál que manda soy yo! ¡Ahí tiene amigo Miranda Pa' los que vamos quedando Los criollos en nuestra cancha Gringos son los que dominan Y gringos los que comandan Pero no debe olvidar Que andando Usted se la pasa milongueando Noche y día El gringo es cual Que trabaja ¿Y qué más quiere? ¿Que yo le ayude En barbar la chala? ¿Acaso lo que yo tomo Mis amigos no lo pagan? Sí, señores Pero de atrás Se te viene una cuenta Larga, larga Pero a esa viene de atrás Como a clamar por la espalda Y pa' que yo le haga frente Tengo que verle la cara A su salud, yo lamento Y por la suya Muchas gracias Buenas tardes, caballero ¡Cayó! Piedra que asustaba Dicen que es mejor a tiempo Llegar que ser convidada Si eso cree Pida nomás Sin fijotearle garganta ¿Qué es lo que más le apetece? Pues una menta Una caña Una anís Una giniedra Una ajenco Lo que caiga Cualquier cosa Ya saben que yo no soy delicada ¿Y qué tal? ¿Cómo de juele Va y está, vieja Zayda? Contenta de haber nacido ¿Contenta con esa cara? ¿Qué es lo que es la vieja cosa? ¿Que porque me ves quemada de sol Y me suelan carne No tengo lo que hace falta Para ser mujer? Dios me asista de caer En una cañada Pues caballero Merecerías que se escupiese Nunca supe que tuviera Las aficiones de Guanaca ¿Vas a cazarte, malcriado? ¿Y por qué? Si los que calan Es solo con la intención De esconder las cosas malas Y son así de hablador Como el viento entre las cañas Caña es lo que vos querés Y caña es la que hace falta Para valentonar al flujo Con que no se enfade Y vaya volcándome Sus primores Hasta vaciar la tirana Jamás la ya te sirviese Para abrazarte las entradas Y abrazao morir Quisiera el bulto De mi esperanza ¿Ya vas a hacerme el amor? ¿El amor? Para que te lo haga Tendría que ponerte a tiro De que te alcance mi cuarto No como carne peludo Asco Me dan la becacha Mejor será que me calle Y atienda a mi pichonada ¿Sí? ¿Qué tal va don Batista? ¿Cómo sigue la muchacha? La muchacha está muy bien Entonces ¿Serán patrañas Las que me han indigrado El peón que me he visto En la blanqueada? El peón No pude haberle dicho Lo que a él Se le dio la gana Mas la muchacha está bien Si, si está así Un poco flaca Sin ganas de comer Estas son cosas de nada Y nada será también Lo que cueste revisarla Eh bien Si la quiere ver Pase nomás Malvas Malvas Que me fue la curandera Con su permiso Botana Hasta más vernos Pichonas Pichonas Pero de hurracas Bueno amigo Yo lamento ¿Eh? Yo voy a rumbear Para las casas Y si gusta acompañarme No, un poco caro Muchas gracias Ya sabes que yo No salgo de mi centro Ni con cuarta Tan fuerte Le ha dado el vicio O vean de esa cosa Maña De no salir del boliche Ni para solearte Las mantas Si no tiene mucha prisa Se lo diré en dos palabras Yo lamento Es el nombre Con que alguien Me bautizó Porque cuando Estoy mamado Soy pura lamentación Así me crié Como el ave Sin más lai Que la de Dios Fui de cachorro Mezcual Pion de playa Y domador Y al ir gastando En la tierra Las pichas Y el corazón La vida Me hizo recero Y de ahí viejo ¿Qué pasó? Que reando Una tarde cruda Por esos campos Bebió la tropa Se me alzó entera Y al día Engüedarla Yo Un colorado Fatamura Por fiadaso Y corneador Pa' este lado De las cuadrigles Sin saber cómo Me hirió Y ya me iba En sangre Cuando Me vi Otro peón Y en esta pota Mismamente Me trujeron Entre dos Aquí fue Donde una mano Sobada Por el amor Me curaron De la herida Pero otra herida Más peor Me fueron Con el cuidado Abriendo en el corazón Era la hija Del pulpero Paisano De este otro de hoy Nunca se vino En la tierra Mujer de estampa Mejor Sus ojos Eran más hondos Que los del guay Cuando el sol Miran bailarse En el monte Y su voz Tenía en la voz Lo que tienen Las viguelas Cuando Las tiembla El amor Volvió la tropa Y como Ya me fui Sintiendo mejor Encillé Y tartamuriendo Le dije Prenda Me voy A la vuelta De este viaje Vendré a verla Y quiera Dios Que nadie Se nos oponga A este sueño De los dos Adiós Me dijo Lo espero Y al saltar Al pedomón Otra vez Ya la salimos Por estos campos De Dios ¿Eh? Corcoviándome abajo Y aquí arriba El corazón Conocentó Ey Qué suave Soplaba el lento Qué lindo Brillaba el sol Y qué corto Los caminos Pero La fortuna Don No es baraja Para los pobres ¿Sí es amigo? Cuando borracho Y amor Volví a buscarla Encontré Es que ya en la boca Señor No se hallaba La palota El pulpero Trampalón Camantulero Y ladino Cobarde y calculadora Otro rinco Chacarero Entonado Y recachón Y había gencheado Mi suerte Como priente Morador ¿Me jure? No quise achorarlo A gringo Para desahogarme Y dolor Pero Asojeté la mano Sobre la curva Del pajón Y apareado La confianza De que la gracia De Dios Me la volviese Al mutir Me senté En ese rincón A esperarla Y ya han pasado Treinta años Hálgame Dios ¿Quién todavía sigue esperando? No, no, no Esperaba Claro Pero cuando a fuerza De trago Se me alarga La visión Me parece que la veo Ahí nomás Junto al galpón Con aquel Ojo brujo Y hasta oigo Sonó su voz Como al de sonar Las cuerdas En los sueños Del cantor ¿Qué pasa? O nada Nada Ha sido Una distracción Y ahora Que me acuerdo Tengo que ir a buscar La flor Que me ha dejado En el balde ¿Con qué? Con licencia Don Y si esta oigo Cargó su aguante La reempujón No ha sido Por ofenderlo Si era ofendido Soy yo Pobre viejo Está chiflado Yo por qué Insideración a mí Que lo dejo estar Que se arregle el galpón Machán me tiene emburrido ¿Qué va a ser? Déjelo Pobrecito ¿Vamos lendo? Bueno Apunte eso patrón Comenos Váyanos Hasta mañana Si Dios quiere Que lo vuelva a ver Buena Me dijo Y se rió ¿Quiere darme Una manito Para descargar? Te la voy a dar Más debiera dártela En la esquina Pelandrún Cuesta la hora De volver ¿Qué quiere Que le haga yo? Si los pobres mancarrones Con la carga Del tipón Y cinco tercios De hierba Cuasi se aplata Los dos ¡Qué tipón Y qué cherva! Lo que chuché Es que vos Inveces de trafacar Y cumplir Con tu obligación Te me vas a charlar feliz ¿Y qué pretendes? ¿Que yo le haga un ñudo a la sin hueso? Salga de ahí Haga el favor Si yo hablo Y digo más cosas Es porque tengo razón Una porca de una pipeta Es que razón es que tenés vos Para que carte de la suerte ¿Eh? Y no es por mí Que hablo yo Sino por la pobre manla Manta ¿Qué te importa a vos Per hablar de la encamilla? ¿Eh? ¡Cuál que manto soy yo! Era un permiso Que nadie se mezcle En esta cuestión Y ahora Vamos a descargar el carrito Y se acabó ¡Ah, canejo! Si yo hablara ¿Eh? ¿Qué te asís? Nada, señor Amada ya Le cargar lo haga una torta El picón Buenas tardes No hay de suros Deben andar por adentro Dos reyes Yo no sé Por qué sospecho Que aquí hay gato Encerrado Y aunque haya gatos O perros Tigres Pumas o jaguares ¿A quién va a tenerle miedo Un hombre con esta yunta De personero Dispuesto a hacerse A asegurar de gusto Por servir a una parcero ¿Eh? ¿Es Antina mi bologio? Antina es Amigo Cleto ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Y cómo no voy a saber? Cuando yo maté a Cardoso Fue más o menos Por el tiempo que Que yo lo maté a Morales ¿Y cómo no? ¿Eh? Ya me acuerdo Machuque viejo Machuque Y si me acepta un consejo Lo que usted tiene que hacer Es pensar Enloquecemos nosotros Y como quiera que se le presente el juego Pegarle el grito de copo Y alzarse con todo el reto ¿Eh? ¿Es Antina mi bologio? Antina es Amigo Cleto Machuque viejo Machuque Porque Eso de andar sufriendo Los desayos de una china No es cosa para hombres enteros Y si ella lo quiere o no Tampoco ahorra un argumento Pa' que usted tenga que aderirse Aflojándole al empeño De hacer la suya A las buenas O a las malas ¡Qué canejo! De modo que Déjese de resollar contra el viento ¿Qué tanto soba la cuarta De hacer sonar el sencero? El chumelo va adelante Y hay que seguirlo El chumelo ¿Es Antina mi bologio? Antina es Amigo Cleto Machuque viejo Machuque Tiene razón sacramento Hoy vemos decidido a todo Hablaré primero con su tata Y enseguida con ella Claro y derecho Hasta arreglar la cuestión Venga mi gazo Rimo Lleno más Métale duro Hasta saquerla de freno Salga pato Gallareta Avestruzo o bicho feo ¿Es Antina mi bologio? Antina es Amigo Cleto Machuque viejo Machuque Bueno 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 Vayan un momento al sur Mientras yo voy adentro A hablar con el viejo Y vigílense Cualque yuno se amichina Al lado del cerco Vayan mal Y descuiden sus prevenciones Don Rebo Estos somos sus amigos aquí Y en cualquier terreno Machuque viejo Machuque ¿Usted se acuerda De aquellos cinco tiros Se vuelve que yo le pegué Al sargento? ¿Cómo no? Con el mismo día Que yo dejo de alrecero En el campo De los aguirres Mésmamente Ya me acuerdo Machuque viejo Machuque Que te aguas El pulpero Bueno mija Ya que nada Podrán hacer Pa tu cura El huento Ni la untura De feo En la riñonada No me escondan La mirada Y hablame Sin me esquinar ¿Vos no te querés Casar con ese Que te ha elegido Tu tata para marido? Habla pues Y vas a hablar ¿Pero qué? ¿No responde? No Ni a Zaina No lo quiero Entonces Plántate en cero Mi hijita Y no te casé ¿Y cómo ya El interés de mi tata Contrariar podría? Si para evitar Su decisión Es tan tarde Que ya no tengo Fe ni nada Porque sos Una pocada Una floja Una cobarde Qué picha de rabia Me arde la sangre Al pensar que hay seres Que no tienen de mujeres Más que el nombre Y las polleras Pero si vos conocieras Lo que es eso De vivir apareada En el sufrir Al hombre Que no se quiere Tal vez otros pareceres Que harían cortar las huellas Hacia un destino mejor Que en el cielo Sin amor Nunca abrían las estrellas Y al llorar De sus querellas Por los caminos de luz Las almas encadenadas Tienen que vivir Encorvadas Bajo el peso De la cruz Ay, en cambio Cuando el amor El corazón Nos enllena Del fondo De cada pena Nace temblando Una flor No hay pobreza Ni dolor Para la que quiere Al marido Y ya que Dios Ha querido Poner en él Lo mejor No le hagas asco Al amor Y esperalo Que algún día De llegar a porfía Bajo el poncho De un resero O en un mozo Forastero Que entre a la pulpería Y como yo Lo quedría Mozo Gaucho Y forastero Caminador O resero Con que sueñe El alma mía Y al acabar ese día Llegar a la pulpería Para decirme Te quiero Te quiero Más temo Si aliquiándole Las prienda En su empaque Mándame Mándame nomás llamar Que aunque no me gusta Andar metiéndome En rancho ajeno Pa' darse un consejo Bueno Siempre aquí O me ha de hallar ¡Diga, Nia Saina! ¡Nia Saina! ¿Qué pasa? Su baño viejo Cortó el cabezo Y se va solita Pa' lado del pueblo ¡Ah, granosísimo, trompeta! ¿Cuándo vas a estarte quieto? ¡Ataque de este vil coco! ¡Y qué ruedas, Dios, el pulpero! ¡Yupi! ¡Este traguito es mío! Buenas tardes Buenas tardes Mal, vale Del asunto nuestro Ahora mismo habría tomado Y con él hemos resuelto Ficar pero esta semana La fecha del casamiento ¿Cómo? ¿Usted cree posible Resolver casos como estos En general? ¿Para qué? Vamos a perder más tiempo Si todo lo que hace falta Yo ya lo tengo dispuesto Así que no hay más que hablar Mañana mismo iré a verlo Si yo quiere al escribano Del que se venga del pueblo A casarnos aquí En casa ¿Te parece bien así? Acá no te está, malva Y yo quiero saber De la boca tuya La verdad ¿La verdad? Temo que al decírsela Un disgusto ¿Pero qué me está diciendo, malva? Hablame con franqueza ¿Vos No me querés? Es cierto ¿Para qué se lo voy a negar? ¡Cristo! ¿No cree que algún día... No, don Remo No lo creo Nunca vos Crea otro Contesta, no tenga miedo Crea otro Es verdad Quiero... Un sacramento ¿Quién es aquel que ha podido desbaratarme este sueño de casarme con vos? ¿Quién? ¿Y por qué se empeña en eso? Si algún día lo sabrá Y otro que si he de saberlo Oh, bruta de una miseria Esto pasa por ser bueno Ma no importa Ya que si me parlaste te contesto aunque Ni del mismo modo Pues yo tampoco te quiero De veras Y si he llegado a sentirte a cuesto extremo Solo ha sido oído bien Pero el capricho que tengo de hacerte mía Aunque el mundo tenga que venirse al suelo ¿Y piensa que de ese modo mudará mis sentimientos? No No lo espere A esta vida todos venimos trayendo nuestro destino marcado Y es en vano que intentemos darle vuelta a la corriente ¿Cuántas veces mi deseo buscaron de hallar también una razón de quererlo? Pero el querer nace solo Como el pasto en los terrenos Que se mojan con las lluvias O se secan con los vientos Palabras Pura palabras No hayas de ver, sacramento Si por encima de todas estas pavadas No es cierto que está el hombre que domina con su voluntad de pliego Ya no te digo algo Sería nomás con tu sueño de mariposa dormida Que yo seguiré despierto Y tanto habrá de insistir con mi herrado y chapadero Hasta que pueda romper la dureza de tu pecho Pues será mía Aunque el mundo tenga que venirse al suelo ¿Qué pasa? Ya lo verás Pues señor Ya lo veremos ¡Venga todos! ¡Venga! 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 ¡Venga, Natrosa! ¡Grandota! ¡Y viene cortando! ¡Se van a hacer noche aquí! ¡Será la porta, muchachos! ¡No pase de esa vez que se ganó un Zorro Bravo! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vaya, mañana! ¡Vaya! ¡Hoy, mañana! ¡Vaya, mañana! ¡Vaya! ¡Vaya, mañana! ¡Vaya! ¡Vaya, mañana! ¡Vaya, mañana! ¡Encerrado! ¿Está usted miedo, patrón, de que dentro a tomar algo, a la ullar y se vaya sin que le paguen el gasto? Yo estoy en mi casa y hago aquello que me parece. Pero hay que ser profonazo para esconderse de un ternero por mucho que venga alzado. Ya han entrado, y los puesteros se vienen para acá punteando. Entonces, abrí nomás, y andate al curral de abajo, hasta ver que no rompa nada, ¿eh? Bueno, bueno. Buenas tardes, amigazo. Y Dios conserve a la flor de los rejeros más altos de mi tierra. ¿Y mi aicadito? Ahí lo tiene, al desagado. La bendición, mi padrino. Dios te haga un santo, muchacho. ¿Y tu mama? Allá quedó la pobre con sus achascos. Pero le mando un saludo, que por mí has de contestarlo. ¡Ey, pobrecita mi comadre! Y vaya una tropa de años que no la vive. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué tal te puede traer, muchacho? Ya puede verlo, padrino. Salimos para el otro sábado, el estancia de los jaromos. Pero se han puesto tan malos los caminos, que en capilla tuvimos que hacer un alto dos días. Pero es chargón a la novillada. De flacos se nos quedaron en tal a dos moros y un patizando. Hay que ver si con las lluvias dan ganas de estar chupando día y noche. Y a prepósito, ¿qué van a tomar, muchachos? Una quinebra. Y dos más. ¿Es parte? Otro durano. Pero en vaso de limonada para no estarlo molestando vuelta a vuelta. Y por aquí te queda. Nosotros vamos a dejarnos hasta más luego. Ya estoy que agasta si arrastro los pies. Vaya nomás que de seguirlos en cuanto me animé de Sofocón. ¡A sabernos, que la mato! Y que descansen, muchachos. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te has quedado pensando? De nada, padrino. Esta mancina, como distraído. Ya que el viejo es pa' ver en la sombra como el gato. ¿Y pa' qué esconder el juego si al traslúte veo los palos? Así que no te la diez de la huella. Que aquí vamos a tallar con naipe crudo, sin ventaja y mano a mano. ¿Vos querés a la pulpera? ¿Yo? No te asaré, muchacho. Y hablame derechamente que tal vez pudiera en algo palanquearte. Espera, padrino. Yo no sé si a usted le falta hablarle de estas cosas. Ya que me ha colocado un ebrete de decirle la verdad. Vaya tanteando el piso de estas alforjas que me traen medio despiado. Si querer a una mujer es esto de andar cuarteando su ricuardo cuando quiera que uno entediese el caballo. Y no viéndolo más que a ella, en cada mata de pasto del camino y por encima de las guampas del canao, haga de cuenta, padrino, que sí, que la quiero. y tanto que ya nada habrá en el mundo que pueda cortar el lazo que a su cariño me tiene atado de patas y manos. En mi misma la ya naciste. Pintor y gaucho pa' querer. Pero ella sabe que vos yo nunca le he hablado de nada. Pero con hijo, que el hablar no es necesario. Sin embargo, te haría falta que le contases un tanto. Si no te animás a hablar, malva porque te ayuda en tu encaso, Tomá, brindaba esta flor. ¿Qué flor es? Mmm. Creció en el barro. Pero la vida es tan linda que la corté bien abajo pa' no herirla. Mira, ahí la tenés a malva a ver cómo nos portamos. Malva, si juez se cantó en tonaos mi noguero, cantaría coplas de amor. Pero triste y palabrero, ¿qué puede hacer el recero golpear a un caminador si no decirle te quiero? Chumba el cusco garronero al achar del arreador y mientras suepla el panpero sobre los campos en flor, canta también el recero la milonga de su amor que solo dice te quiero. Desde el ciñuelo puntero al rezagao corneador todos van por el sendero como sintiendo el dolor que no lleva al matadero. Pero su pobre arreador tan solo dice te quiero. En la cinta del sombrero truje prendida esta flor. Pero no sabe el recero golpeado y caminador si es yerba buena o romero. Pero le digo el color y el color dice te quiero. Gracias, recero. Esta flor no tan solo por ser linda guardaré si me la brinda en prueba de algo mejor ya que el sueño volvedor con que sus tropas espero también canta su dolor y al cantar dice te quiero. Más temo, recero que este amor con que soñamos alcanzarlo no podamos en su vuelo tendedor y al gaucho caminador que canta como un jilguero lo venza un día el hornero por fiao y trabajador. No, Málvar. Cuando el amor es fuerte rompe las cuerdas y con pajitas y cerras también sabe hacer su nido. Caminar mi suerte ha sido por la huella mis antojos me ha perdido en los rastrojos de mi mismo caminar quiero esta vez descansar en la noche de sus ojos. ¿Cuándo parte? No sé, Málvar. Ni lo quisiera saberse nunca pero ha de ser de seguro parte del alba. ¿Y al volver del matadero pasará por esta huella? No tengo más que una estrella y para llegar más ligero a tomar miel de su copa iré llevando a la tropa pechazo de mi overo. Vaya entonces el recero golpeado y caminador que en las alas del amor se camina más ligero. ¿Iba a esperarme? No espero. ¡Oh, Cristo! Ya te había dicho que muy pronto iba a saberlo y por saberlo y probarlo ya ves que un poquito de tiempo me hizo falta pero ahora no vas a decir sacramento ¿quién es este hombre que ha salido? Si el saber no tiene empeño el que ha salido es mi abicado. ¡Echen a vos! ¡Pobre viejo chocarrón que ha dicho nada! ¡Ni pensó de eso! ¡Es cierto! Pero yo soy conmedido y en su lugar le contento. Ya me vas a contestar cuando lo mismo que a un perro te haga sacar de esta casa. ¡Mita, cierto amigo Remo! ¡Hasta cortar los alables! Que aquí están sus aparceros. ¿No es Ansina amigo Lóquio? ¡Ansina es amigo Cleto! ¡Machuque viejo! ¡Machuque! ¿Y de esa flor? ¡Oh sacramento! ¿Qué le que te dio esa flor que te has ponido en el pecho? ¡No por Dios! Pues esa flor también se le ha dado el mismo. Dunque, anda a decirle a este hombre a un fruto de un bastimento que sí le ha dado esta flor. ¿Yo esta flor se la devuelvo? ¡No gringo, madre señor! Yo te voy a curtir a fierro para que le dices agrazón. ¡Cóndela! ¡Párate viejo! ¡Vártelo mismo que a bolsa de hueso! ¡Sorto al fierro! ¡Miren, maulazo! ¿Qué hay, padrino? ¿Qué es esto? No, nada, amigo. No es nada. ¡Cóndela que lo haga aquí sacramento! Pero, pero si no es nada, he dicho. Estos mocitos que en serio se han tomado alguna broma. ¿Y en broma? ¿Sacó el acero? ¡Ay, cúse mamado! ¡Perdoname! No, padrino. Hace un momento yo le he brindado a la moza esta flor que está en el suelo. ¡Está chidente! ¡Engenía! Y como a mí se me ha puesto que alguna mano cobarde será arrebatado del pecho, le deshijo al que haya sido que la levante del suelo y en el lugar que la so vuelva a prenderla de nuevo. ¡Perdóname! No, por favor. ¿Qué va a hacer? ¡Deje, viejo! Que si hay bravos en la trompa esta es locación para el mundo. Yo, yo la levantaré. ¡Usted no! Quiero que el mismo que la ha tirado la levante. Si a ti, a ti, ya pilaremos nuestra piel. Tomá la flor. Que ahora sepan, caballeros, que este anciano es mi padrino y el que le falte al respeto se va a tener que medir a lo largo de este fierro. Sí, señor. Y este es mi aijado. Pa' que lo sepan, canejo. ¿Qué me dice, amigo logio? ¿Qué me dice, amigo cleto? ¿Machuca, viejo? Ahora no. Mañana machucaremos. acto segundo. Patio de la pulpería. Se va a cazar la pulpera y con tal motivo se adelantó la mozada criolla para prenderse al hueso. Más diez al que espera. Pago. Voy con usted, don Miranda. Y cinco más. Vésele hasta la mierda, parva. Esta te pido, huesito. Atención a la clavada que allá voy. ¡Suerte! Otra vez. Y a un pelito de la raya con que todo el mundo adentro y se acabó la jugada. Lo que se acabó es la pólvora. Hay que verlo como traga acompañando. Bueno, muchachos, se han concluido con la tabla y les gusta comer algo atrás del galpón a guardar el pulnero al asador. ¡Cómo no vos! Muchas gracias. ¿Qué va a ser? ¡Maldito hueso! No es ser peo ni una parada. ¿Y qué le va a ser, amigo? La plata busca la plata y al sonso que nace pobre que lo coman la pescacha. ¡Ave María Purísima! ¡Oh! ¡Aterán de doña Zaina! ¿Pero se puede saber qué diantra es lo que pasa que está el boliche cerrado? ¡Más cómo! ¡No sabe nada! ¿De qué? ¡Eh! No le digo el peone que hoy se casará a la malva. ¿Qué? ¿Hoy se casa? Si tío quiere. ¡Pero qué peón ni qué vaina! Si yo falto en mi guardia desde ayer de madrugada que fue a quitarle un mal de ojo al entrenado de la vasca, ¿Más cómo iba a pensar qué? Y en total ¿siempre se casa con el gringo? Gringo pero un hombre como Dios se manda juicioso trabajador. Y que tiene mucha chala ya lo sé. Más no quedamos en que la moza no estaba conforme con esa suerte. Más qué suerte doña Seina ¿Cuántas son puras historias de la gente charlatanas? Se resistió pero al fin pasó lo que siempre pasa y ya no hay nada que hacer. ¿Más de qué es esta pavada que no no la he mandado llamar para perderle el tiempo en charla de no sé qué porque ella misma me pidió que le avisara que está un poco nerviosa y quiere que usted le haga cualquier remedio. remedio pues no me ha dicho usted nada que me alivé las alforjas si pasos en pacho de alma conozco desde cachorra un yullito que no falla y si usted me da licencia es como no doña Seina pase nomás no le digo rico tal podía esperarla que volviese a su rancho y en vista de que no estaba pequeño ha vuelto enseguida a ayudarme y si la cuarta no le dan para tantas yuntas a qué se metió en la zanja qué decís mejor será que no hable porque si hablaras si hablaras qué dirías es muy poquitas palabras que lo que está haciendo usted con la pobrecita malva es cosa como para darle cuatro tiros por respalda pero como soy prudente prefiero no decir nada qué es lo que tengo que hacer y llenar la damacuana de vino para esa gente pero con bastante agua para que no le haga daño o para que no le haga daño al pulpero habrás te visto pero el día que yo hablar buena tarde y con permiso don Batista oh amante ver fin checate la malva con la curandera dentro qué tiene se siente mal qué ropa de lo nervio no sé no sé no sé por qué me parece que cuanto más me le acerco a la hora del matrimonio cada vez se va más lejos ya te lo he dicho que estos son un barro que el hombre para checar al rumbo que se ha propuesto debe pasar para arriba ya sé ya lo comprendo yo también tiré adelante sin mirar lo que hay al suelo y a fuerza de fuerza pude llegar a este punto pero para livianar esta lucha hubiera querido al menos un poco de ese cariño que al hombre lo hace más bueno pero como no conseguí nada más que el su desprecio hoy más que nunca me afirmo a este capricho y que el tiempo haga de mí lo que quiera muy bien amigo de los remos eso se llama ser hombre no es así no es amigo clepto te lo dije será machuque despacio viejo que de tanto machuca se me han dejuntado los dedos entonces mientras ella sale y andando llega del pueblo del escribano andemos a ver cómo es que arreglamos nuestro asunto bueno vamos lo demás ya lo veremos vamos yendo amigo logio aguardese amigo clepto y no olvide que aquí estamos para impedir que el tal lamento o cualquiera comedido caiga a la función dispuesto a querer coparle al gringo y estropear el casamiento no fue a encina lo que dijo si amiga no le niego que fue a encina pero sabe lo que de hoy se me ha puesto el que que hacemos muy mal en estar defendiendo al gringo contra un criollo como un ojote es cierto pero no me ha de negar que que pa eso pagó don remo su plata y eso que vale si por más que el extranjero nos pague no alcanzará a pagarnos ni un centésimo de la parte que nos toca de este país que es pinto nuestro ¿me sentina mi logio? no amigo no estoy de acuerdo pero ¿y ahora me va a contraria a mi? si lo contraria porque no tiene razón pero dígame a parcero usted sabe quien soy yo? ¿y cómo no voy a saberlo? cuando yo maté a Rodríguez en la estancia lo recuerdo lo recuerdo fue la tarde que a mí me tomaron preso por las siete puñaladas que le pegué a Montenegro ¿Montenegro? no se acuerda francamente no me acuerdo pero ¿cómo no? acuérdese de aquel policiano tuarto que una vez quiso prenderme y lo largué contra el cerco de un hachazo policiano y de aquel cabo trigueño que basuría en el bañado tampoco se acuerda ay es cierto anda me acuerdo porque fue más o menos para el tiempo que yo me basuría al alcalde al comisario y al médico y no seguí basuriando por no acabar con el pueblo ¿no? ¿pero qué dice compadre? que ya me está pareciendo que usted miente más que yo y eso no se lo consiento ni usted lo mató a Morales ni basuría a Montenegro y son bolas como un rancho las del cabo y el sargento pero usted se ha vuelto loco lo que yo me he vuelto es cuerdo y si hasta aquí le he seguido acompañando el punteo no fue más que para probarlo más que ya que se deja en su empeño al defender al nación desde este mismo momento yo retiro mi postura y me abro pero canejo usted me está traicionando ¿en qué quiere? yo soy derecho y no puedo aunque me paguen ir en contra de lo que siento entonces usted no es un hombre mira lo que está diciendo Joaquín va a dejar igual que el loro que come el cebo ¿y me va a pelear a mí? ¿y qué canejo se ha creído? ¿que a mí me va a basuriar? lo mismo que a todos esos que siguen comiendo ayuda no compadre no yo soy Cleto Ramayón y si le gusta ahí nomás vele su tierra está bien amigazo si usted quiere pelearemos pero eso será más tarde ahí nos espera el cordero entonces pase nomás y coma si tiene empeño de que lo mate bien gordo ¿no quiere que machuquemos? que lo machuque la abuela de su más querido nieto bueno basta por favor no llores más no seas maula si no hay de más que vos tenés la culpa de lo que pasa sí ya lo sé pero qué quiere que yo haga si ya no hay medio posible de evitar esa desgracia ¿el por qué no te has llevado de mi consejo Baguala? ¿qué te crees vos? ¿que hay acción más asquerosa y salvada que entregarle el cuerpo a un hombre teniendo en el otro el alma? no Malaya si eso crees no sos mujer ni sos nada que valga una cebadura sino una pobre tinaja que ahí la ponen ya ahí se queda hasta que la pudre el agua pero no quiero seguir azotándote la palabra ¿es cierto que vos querés al receno? sí miasaina lo quiero y lo quiero tanto que hasta las fuerzas me fallan y el corazón me parece que dentro el pecho se me ahoga y sólo al pensar que algún día por el camino pasara y otra vez pudiese verlo más desde aquella alborada que de la posta se juega y yo por esa ventana lo vi alejarse detrás de la tropa que llevaba ya no volvió y no sabés que desde aquí a la tablada hay más lengua que contar que Fleco tiene una manta y cuanto más llovedor el invierno más se alargan los caminos tropilleros pero ya han pasado semanas y hasta el mismo Ño Lamento que Bel tanto me hablaba también al tiempo se fue eso sí ves que me extraña porque eran el mostrador más quedador que Balanzo más quien dice que otra sea de su demora la causa el recero es como un punto que se pierde en la distancia y cuanto más lejos va su figura más se agranda ¿y usted cree que acaso puede? no mija yo no creo nada pero si volviese un día si volviese mi asagna con qué fuerza rompería esta coyunda que me ata al yugo de la obediencia y desde el fondo del alma arrancaría este grito que me añuda la garganta para que todos conocieran la verdad limpia y honrada y me echaría en sus brazos bajo el poncho que lo tapa y de su caballo vero saltaría sobre el anca hasta perderme también como un punto en la distancia entonces no digas más y aparíate a mi confianza que tu pobre curandera tratará de darle largas a la cura hasta que logre ¡Virgen Santa! ¡Niolavento! ¿Es usted? ¿El verbo? ¿Por qué se entraña? Pues ya me creíban disjunto lo que le canté una falta al boliche ¡Ja! ¿Mas no crean que a mí las goteras me ahogan si en todavía me queda guche para una cuanta malacuana? ¡Pero atrás que sepa acá viejo lleno de camándula y diga por qué se fue sin decir al aire nada Justamente es lo que vengo a explicarle a la muchacha aquel recero del ruano que habló conmigo me traeba la nueva de que a mi aijá un ovillo en la topada lo había herido ¡Virgen Santa! ¡Virgen Mía! Y para no darte la mala noticia agencié a un soltreta y me tendí por la cancha hasta que después de andar galopeando la semana di con él ¿Y cómo está? Muy mejorado adiós gracias y a los cuidados de esta mano que también suele ser santa para aliviar las mataduras cuando las velas engasan pero entonces es verdad que estuvo mal y a una cuarta la noche que yo legué debirse para la otra banda ¡Ey! pero vos hubieras oído de qué suerte deliraba Padrino si en esta vuelta si en esta vuelta me toca clavar la aspa por mí no pase cuidado más vaya y dígale a más que he muerto pensando en esa pobre mozo Dios de mi alma y ande está obrese bendito conmigo vuelve a las casas más como todavía no puede puersearse en la disparada yo taloneé al orejano para adelantar que se traiga vuelve Dios mío ¿Y qué? ¿No te alegra su llegada? Sí pero es que hoy aquí ¿Y aquí qué pasa muchacha? Y no han paseado sobre chocos que hoy es el día que se casa ¿Que se casa? ¿Pero qué es lo que mergura esta hurraca? Que hoy se casa con el gringo ¿Con el gringo? No malasá y perdóneme el señor si hay pecado en mis palabras pero eso no puede ser esto es una canallada que le han jugado al muchacho y si no sos una mala mujer no has de consentir que se cometa esta infamia Perdóneme ñolame No que perdón ni que guasada Antes que mi pobre ahijado se repita mi desgracia te juro por el recuerdo de aquella minoría ingrata que me han de emboltear a tiro y cuertear a la puñalada Andes tan eso de ya porque quiero verle la cara Bueno no se ponga encina y acujete su viaraza pues amigo o que se ha creído que usted solo tiene cuartas pasajadas del bañón ¿Qué dicen? Que de esa raya mismamente son mis fuerzas para condenar esa infamia pues yo también he nacido con un candil en las varas para alumbrar al que está oscura y espantarle los fantasmas ¿Quiere? Quiere decir que usted lo mismo que piensa su alma mas no hay por qué atolombrarse al rebotarle las árganas y hasta el pobre moribundo en las últimas boqueadas se le abre en el corazón el tredo de la chucha Con que así no no perdamos el tiempo de encendiar y vaya en procura de su enjau para que acorte su cargada a los mancarones ciegos cualquier tropezón es caerada allá hemos de ver si es cierto que tuita mi tierra y sana bueno amigo se acabó y si no le gusta tal vez conmigo para el callejón que le voy a poner mi marca y como no voy a salir que se habrá creído esa imácula mas cosa que esa ¡Cramento! no 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 lárgueme lo que anda que es un pobre cuentabola que no vale una coliana quien más cuenta bolsa que el matador de pura labia y por qué no dicen en qué camposanto está enterrada tuita a esa gente que ha muerto y la que mató esa imácula ¿de qué vive? de la tienda que le ha regalado su hermana ah bueno pasa pasa se acabó ¿cuál es la taga? ¿qué está la gente aquí? adelante la mamá buenas tardes buenas tardes en mi mano mi novio gracias la novia ¿dónde estará? queremos verla que salga pues que salga la novia que salga que salga gracias muy bien que viva la novia y que se manque su mamá ¿otra vez quiere pelear? no vamos aquí está la gana seguir matando gente pase dicho Cristo es basta en tanto del escribano esperamos la llegada vamos a ver esos músicos y tocan o cual quiere sonar eso es venga una rachera a tu salón con tirana ¿no quiere bailar conmigo doña señor? no muchas gracias yo no acostumbro a llevar más dos rangos a la racha 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 oye a la racha a la racha a la racha buena tarde la reunión Dios mío sí 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 amigazo ya lo ves el mismo que una ocasión vi una flor en el suelo y en el punto que la ha habido obligó a un descometido a levantarla de un vuelo el resto y no han de extrañar si tarde he caído a la fiesta ya que a mil riesgos se priesta la suerte del que ha de andar entre novillos y perros mordiendo caminos pampas sobre el fío de las guampas y alzorado de los encerros ¿cómo es que se ha animado? ¿qué viene a hacer aquí? en busca de algo que a mí se me ha puesto que es sagrado una flor prendí en el pecho de esa moza y al volver tengo antojo de saber de aquella flor que se ha hecho responda moza la flor con que me dijo te quiero aquí la guardo gracias gracias por el calor que le ha dado y la bondad que puso en ella más allá que el gaucho caminador que canta como un jiquero logró vencerlo el hornero por fiago y trabajador vuelva demosa la flor que si es cobarde su amor por cobarde no lo quiero vuelvo a Cristo ya será pues mi hija si es su capecho no has oído lo que te ha dicho oh no tómela un día se la he brindado aromada y encendida por la fe que había en mi vida pero el tiempo que ha pasado me fue borrando el color al tirar sus hojas secando y al mismo tiempo matando la aflojanza de ese amor que no me supo esperar piense que podría cobrar a cierro tamaño un traje pero me sube la coraje para poderla perdonar por eso otra vez me voy que en estos pagos rondando no haré más que ir golpeando como ayer la vida de hoy gaucho nací gaucho soy y por lo manso que he sido tan solo a mi Dios le pido que ya que él me dio este amor no quiera ni algo ensañarse y también pueda secarse como se seca una flor adiós Marba adiós mozada adiós mis patrillos viejos oh o no te vas canejo mi conciento está aflojada pero no le diga nada pues hombre y venga pa'cá déjelo de que ya está por caizorita en la armada antes que se haga más tarde salga y dígale a que aguardes comprendí ir a la abogada y esto a ver pues musiqueo que no estamos en velorio y pa' que siguen los dos y lo hagan bueno compañero cantor aquí no hay ninguno Bueno, si no hay un cantor, yo voy a contarles un cuento. Y cómo no. Había un abrio carancho, ensañoro y cimarrón, y una pobre torcacita, tuito, tiernura y amor. El carancho que le digo se encontraba en la ocasión picoteando una osamenta, cuando a un costado avisó a la pobre torcacita, que sorteándole al hervor del pajal, iba buscando su gran. Ajá, ¿y qué pasó? Sí, ya lo ha de ver. El carancho al verla fácil pensó en hacer suya la presa, y hablándole con su voz, venía a acertarse, le dijo, por casa. Ella lo miró muy sorprendida y al cabo, sin hacerle oídos, siguió saltando entre las matitas. Pero el dicho volteador insistió, No siento nada y orgullosa porque Dios te pintó lindo el plumaje, pero ¿no sabes que yo puedo poseerte a la fuerza? Y ella dijo, Sí, señor, pero ¿qué quiere que le hagas si a mí me tuesta otro sol y otro cariño más bueno? Me ha ganado el corazón. Y de ahí, ¿vos te crees, charabona, que hay quien valga más que yo? Y ahí nomás abrió sus alas. Ella el vuelo levantó para juirle, pero el carancho entrañudo y cimarrón cortó el aire como flecha, y en su vuelo sentó, se le fue poniendo arriba hasta que al fin la prendió entre sus garras. Y Ancina la fue apriestando. Hasta que al sentirla muerta, contentazo de su acción, la dejó caer. La torcaza deshecha al suelo cayó, pero ahí, en la misma tierra que con la sangre mojó de su cuerpito caliente, un talabrabo nació con un brazo en cada rama, y es que cada espino empacó. Y, ¿saben? Pasó un tiempo y el carancho seguía picoteando al sol las osamentas perdidas, hasta que en otra ocasión tentó a nublarse la tarde y en Ancina tocó el señor la tormenta más machaza que se recuerda. Pensó ganar el monte el carancho, pero el pampero robo giró, tentándole a castigar las alas con tal furor que ya la había oí sin rumbo paltada lo arrempujó. Y allá, en la espina más brava el carancho volteador aprovechó y bellacó. Fue ensartar su corazón. De la sangre de los pobres inocentes siempre Dios que manda en tuita a las tropas hace brotar una flor que pa'l que quite una vida o pa'l que mate un amor se convierte en esa espina que le esclava el corazón. y yo a luz pasé por un caminito y este cuento se acabó. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lindo cuento y afilada la intención. La torcata sería usted. Sí. Y el carancho sos vos. ¡Ah! 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 ¡No le dije! ¡El escribano! ¡Oh! ¡Adelante! 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 ¡Cista! ¡Vengan! ¡Pásenos por dentro! ¡Ah! ¡Pásenos todos! ¡Tremos! ¡Malva! ¡Téneme! ¡Ah! ¡No te aplica! ¡Que ya vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! Bueno, mija ¡Sólo Dios de esta te salva! Allí te espera el dolor de respechar la barranca. ¡Y con un poncho en el arca te aguarda afuera el amor! ¡Dos cartas hay para decir! ¡Una! Es Ray, el chacarero. Pero yo elijo al recero. Y a él me voy porque lo quiero, aunque tenga que morir. ¡Viva! ¡Torreo! ¡Espulpero! ¿Qué ha sucedido? Que la novia ya se ha huido en las ancas del recero. ¡No puede ser! ¡Micha! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Ay, nadie se mueva! ¡Echémelo para probar! El que juje es un querer. Y el que pretienda cortar su juida y vengar la aprienta sobre la misma osamenta de este crioso, ha de pasar el... ¡¿Quién me lo ha estorbado?! ¡Paso! ¡Paso, sacramento! ¡Toma! ¿Le has madurado? Para no le haces a mi hija lo libre. ¡Doltamente, mi tormento! ¡Dante le ha dado! ¡Dante, mi visión! ¡Que tienes viejo! ¡Dios mío! No... Nada, un tientito que me suepa el corazón, ¿eh? Pero hay que tener paciencia, que si bueno es el vivir. Pucha, qué lindo morir a mano con la consciencia. La extraña me arranca. Ay, mi novia blanca, no la vas a espantar. Venga, venga, rienda buena, que la tarde está serena. Y hoy, hoy nos vamos a casar. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Crisanto, Ricardo Lani, Don Remo, Enrique Conlazo, Don Batista, Oscar Silva, Cleto, Ignacio Monasterio, Eulogio, Walter Pérez, Don Miranda, Osvaldo Canet, Cirilo, Enrique Pagani, Inocencio, Néstor Vera, Rodecindo, Rodolfo Caravaggio, Recero, Ricardo Bosch, Encanto y Guitarra, Everlatancio. Sonomontaje, Roberto Comba. Realización técnica, José Adolfo Casal. Efectos en sala, Claudio Yanelli. Dirección, Teobaldo Marín. Teatro breve. El martes próximo a las 23 se escuchará el médico simple Paso de López de Vega, estreno nacional. Dirigirá María del Pilar Lebrón. Asesoría teatral, Miguel Gastiarina. Grabación realizada el 3 de mayo de 1972. La década ejecución fue el 12 pues como 153 килomones de Mábal de Tango рублей. Baix con declaración bicicleta. que significa creación y сыro entraron entregilaterra y círculo despl Ave. Y decimos que son los temperaturas. Que ya tienen houesas que intentan aplaudir ese debate y como las 12 se levantan, Gracias.